hola qué tal amigos de youtube en este vídeo te voy a enseñar a hacer una pulsera nudo de serpiente para eso vamos a tomar una de las puntas y las vamos a quemar de igual forma la vas a hacer con la otra vamos a unirla y estiramos vamos a tomar el otro extremo y vamos a hacer un pequeño aro o una argolla que vamos a hacer vamos a hacer a empezar a hacer el nudo doblamos nos vamos por debajo tomamos el otro extremo de la cola de ratón de abajo hacia arriba e introducimos en este arito que está de este lado vamos apretando vamos haciendo un aro o una argolla por el momento la voy a dejar así pero tiene que quedar más pequeño para hacerte una demostración de que aquí vamos a introducir ya el final de la pulsera para el amarre de la muñeca que tiene que dar más apretado para ajustar los hilos vamos a apretar y aquí quedó perfecto como vemos vamos a entrar a introducir los dos hilos y al final la pulsera debe quedar así ahora lo que vamos a hacer es a iniciar a continuar el nudo de serpiente como te explica al principio vamos a tomar la cola de ratón la doblamos por la parte de atrás tomamos por debajo la otra cuerda la tomamos por debajo de abajo hacia arriba e introducimos de este lado de la argolla o el arito que se formó acá le vamos con cuidado y vamos apretando tomamos vamos a doblar tomamos por debajo la otra cuerda de abajo hacia arriba e introducimos vamos a apretar a tenemos que ir a quemar a quemar el nudo de la argolla o el abierto de la argolla o la otra vez doblamos hacia atrás de abajo hacia arriba tomamos la otra cuerda tomamos la punta e introducimos y como vemos en este momento el nudo de serpiente tiene que ir quedando así de esta punta a este extremo vamos a hacer 8 centímetros de nudos vamos a seguir cosiendo la el hilo lo seguimos cosiendo y va a quedar así son 8 centímetros de nudo no más listo ya esto quedó así lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar todo el material que te pedí y vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar la primera argolla que te pedí tomamos el dije lo introducimos vamos a apretar tomamos la otra argolla acuérdate que son dos y volvemos a introducir el aro con el otro para que el dije quede más suelto le vamos a apretar en este momento vamos a tomar las dos puntas la vamos a unir y lo que vamos a hacer es tomar las bolitas doradas como vemos en el medio tiene una perforación un huequito y ahí vamos a introducir la cola de ratón le damos vueltas y listo la introducimos hasta que llegue hasta aquí ahora lo que vamos a apretar ahora lo que vamos a hacer es tomar el dije y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a introducirlo dentro de la argolla y llevamos hasta el fondo ahora el mismo procedimiento que hicimos ahorita con la bolita dorada vamos a hacer vamos a hacerlo otra vez introducimos y listo ahora este mismo procedimiento que hiciste acá lo vas a hacer acá ya sabes 8 centímetros de nudos hacemos el mismo procedimiento vamos a hacer un nudo para hacer el ejemplo otra vez y listo y listo así queda al final mire ese tejido tan hermoso ahora lo que vamos a hacer es tomar las puntas y la vamos a introducir en la argolla que hicimos al principio vamos a jalar miren que preciosa pulsera que podemos hacer ahora lo que te quede de la cola de ratón o el hilo de cola de ratón lo vas a cortar de igual forma puedes adornarlo poniéndole una bolita o amarrarlo y listo como vemos acá está la pulsera completamente terminada para que la uses mire esta belleza bueno amigo hasta aquí el vídeo ya sabe dale me gusta comparte chao 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 chao